Largo paseo hasta llegar al café. Pido dos cafés directamente. El camarero me mira raro. Más raro eres tú. Una vez me los ha servido, empiezo a escribir. Escribo, evidentemente, sobre el café. ¿Esto qué mierda es, coño? Esto no es café ni nada. ¿Qué habéis echado en el café? ¿Qué mierda es esta, joder? O sea, ¿estáis todos compinchados? ¿Qué es esta puta mierda, joder? No, es que no entiendo nada, coño. No entiendo, no entiendo nada. No, no pasa nada, ¿no? ¿Qué mierda habéis echado en el café? Coño, ¿esto no es café? ¿Qué hay aquí?